Está la señora Cristina del Valle Leal, que es referente de los jubilados. Le agradecemos mucho la deferencia, le pedimos disculpas por la demora. Es un día típico. ¿Cómo está? Muchas gracias por haber venido, Cristina. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Le agradezco la deferencia. La verdad es que no queremos dejar pasar por alto esto, ¿no? ¿Cómo les ha llegado a ustedes el anuncio de aumento del 5%? Bueno, los jubilados lo han recibido con mucha bronca, porque el 5% significa 30 pesos por día, el aumento, 900 pesos en el mes. Y por supuesto que el pensionado es mucho menos. Claro. Entonces los jubilados están muy enojados y eso ha producido un detonante que hemos tenido que salir a la calle, porque veníamos varios meses respetando la pandemia, respetando todo. Pero ante esta situación los jubilados me pidieron que había que hacer algo y bueno, la única manera que nos escuchen o que el gobierno se entere es mostrándonos y salir a la calle. Acá los atendió el gobierno, han hablado con las autoridades gubernamentales, ¿cuál es el resultado del reclamo de ustedes hasta acá? No, hasta acá nunca nos recibieron. Nunca. ¿Nunca? Nunca. Bueno, desde la época de Alperovic no se lo atiende a los jubilados. Sí, en Alperovic no atendió una sola vez. Ah, los atendió una sola vez. Sí, nos dijo, queridos viejos. Sí. Y hemos pasado todos al salón y allí, bueno, tuvimos una charla muy buena con todos porque él necesitaba los votos para que su esposa saliera. Bueno, le dimos los votos y lamentablemente después nunca nos recibió. Claro, y nunca más y hasta el día de hoy están con él. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen previsto? ¿Van a hacer presentaciones legales? ¿Cómo están viviendo esta situación? ¿Cómo avizoran? Sí, se están haciendo presentaciones legales. Nos estamos movilizando en todo el país. Sí. Organizados generalmente con distintos grupos desde Buenos Aires. Los que comenzaron con estos reclamos son los jubilados clasistas, que son aquellos que ustedes deben recordar que fueron apaleados en el puente Redona hace un año. Así que, y después se han formado otros grupos y yo participo de todos porque no respondo a ningún partido político. Claro, o sea que está buscando el derecho a los jubilados a tener un sueldo digno. Claro, y la unión. Porque yo creo que la unión y la organización de todos los jubilados es importante para que hagamos un reclamo en conjunto y podamos tratar de ver para todos. ¿Esto va a ir por vía legal también? Sí, también por vía legal, sí. Si habla simple de política, imposible meter a los jubilados en la política, lamentablemente pasa lo mismo. Que con la otra hubieras cobrado más, que con esta cobras menos, depende quién lo diga. La realidad cuál es, es que ustedes con cualquiera de las dos no hubieran recibido una gran suma, solo una pequeña diferencia o cómo... Exactamente, hace 45 años que los jubilados no son correspondidos por el gobierno Y en estos dos últimos gobiernos tampoco, porque son monedas las diferencias que se pelean, que los cálculos del gobierno macrista fueron tal, que los cálculos del gobierno periodista, pero realmente con los índices que ellos calculan no nos favorece a ninguno. Y no nos olvidemos que no hace tantos años ya nos quitaron el gobierno radical un 13%, que Macri nos dio la reparación histórica y que fue una gran estafa porque... Fueron puchos siempre, ¿no? 50 pesos algunos jubilados a la plaza, otros, los que más cobraban sí han tenido algunos beneficios, pero nosotros hemos tenido jubilados con 50 pesos. Y hago una pregunta, en general, ¿cuánto es el sueldo aproximado de un jubilado a la mínima? 19.035 pesos. O sea que están debajo de la línea de indigencia. Ahora con el aumento, sí. La canasta familiar, para ser indigente, 27.000. Y la otra canasta familiar es de 100.000 pesos. Por eso que yo... O sea que si gana menos de 27.000 pesos es indigente. Es indigente, es indigente. Si gana menos de 100.000 es pobre, hoy atendiendo a la realidad. Claro, y acá se agrava en Tucumán porque la gente que pertenece al subsidio de salud no tiene los remedios gratis, como ha dicho el presidente, que los remedios eran gratis para todos. No, tienen que pagar el 70% de los remedios. No es gratis el remedio. 70% se paga. No es que se pague el 30%, se paga el 70%. Sí, no. Los del subsidio de salud pagan el 70%. También un vuelto, en comparación. Sí, claro. O sea que la plata de ustedes en gran parte la gastan en medicamentos porque todo nos va a pasar, a los que no les ha pasado, llegar a una determinada edad, obviamente, y necesitar más medicamentos que en otras edades. Claro, yo les propongo el subsidio de salud que nosotros paguemos el 30% y ellos se hagan cargo del 70%. Por supuesto. Ahora, ¿cómo siguen? ¿Tienen previsto salir? ¿Cómo continúa esta lucha? Estamos conversando todos los días. Vamos a volver a salir. No sé bien qué día, pero vamos a volver a salir a la calle. Incluso en Buenos Aires también. En Buenos Aires hace tres días se ha hecho una marcha muy importante al Congreso. Una situación muy delicada, ¿no? Realmente muy delicada y hasta acá no encuentran una... No, no encontramos... Una solución porque yo desde que tengo memoria periodística el reclamo de ustedes es eterno. Claro, yo siempre digo que el jubilado es una unidad biopsicosocial y que no es atendida, que quiere decir que necesita remedio, necesita comida, necesita divertirse. Ayer me preguntaban por qué necesita divertirse. Porque el jubilado que lo tenemos encerrado en la casa, hemos visto que muere con depresión. Porque está encerrado, fíjese ahora, ocho, nueve meses que está encerrado. Esto le hace mal a todos, imagínese a un jubilado. Claro, a un jubilado peor, porque muchos están en la cama. El reclamo continúa entonces, Cristina. Sí, el reclamo continúa y bueno, espero que... Este es un programa que lo ven todos los funcionarios. Así que aprovecho de decirles que, bueno, que sepan que con 20 mil pesos ni con 19 mil pesos no se puede vivir. Les agradezco un montón porque es un aporte de ustedes muy importante para nosotros. No, de todos modos, esta es una invitación convulsionada por la situación de lo de Diego Maradona, pero vamos a dejar abiertas próximas invitaciones. Así que quédese tranquilo, lo vamos a seguir de cerca, señora, al tema. Bien, muchas gracias, porque hay muchos temas para tratar. Sí, vamos a hablar más tranquilo en otra oportunidad, le agradecemos mucho. Muchas gracias.